Bueno, vamos a continuar repasando la actualidad de la comarca sí que apuntar algún dato en el inicio del programa de hoy enseñábamos la vacunación que se estaba haciendo en Arcos de la Frontera hoy casi 200 vacunas que se estaban distribuyendo entre los mayores y hay que apuntar algunos datos importantes por lo menos los consideramos desde aquí importantes para el tema de la vacunación. Una se está empezando a vacunar ya a profesores a los maestros o sea que ese es un avance más ya saben, a ellos se les va a aplicar a la vacuna de AstraZeneca eso por una parte, por otra el Ministerio de Sanidad acaba de informar, no hace ni una hora de que llegan a España 195.000 nuevas vacunas de Moderna, que llevaba mucho sin mandar vacunas otra buena noticia, lógicamente porque estas vacunas que dicen que se distribuirán entre el viernes hoy y mañana sábado supondrán que esta semana ha llegado un total de 1.058 vacunas esta se sumará a los datos oficiales de la semana próxima ya saben porque se actualizan los miércoles esa también es una buena noticia en cuanto a las vacunas dos buenas noticias más bueno pues la cuarta vacuna de Johnson & Johnson se supone que contará con la autorización de la EMA de la Agencia Europea del Medicamento el próximo mes de marzo es decir esta alca es la cuarta pero hay que sumar otra noticia más en cuanto a las vacunas esperemos que todo esto después se traduzca en vacunas porque saben que aquí somos bastante críticos con el tema de la vacuna normalmente bueno pues esta tiene que ver con una vacuna española no la española que ustedes están conociendo que si se retrasa y demás por falta de inversión en la investigación esa es una pero sí que hay una vacuna que aunque pertenece a un grupo norteamericano al grupo Zendal se va a fabricar íntegramente en España en Porriño Pontevedra bien pues esa vacuna ha asegurado la ministra de Sanidad Carolina Darías que en abril probablemente ya tendrá el visto bueno de la Agencia Europea del Medicamento y ya se podrá comercializar distribuir y demás así que también sería una buena noticia porque sería directamente desde España es decir para abril puede que ya tengamos cinco vacunas diferentes ahora mismo tenemos tres a ver si eso hace que esto se acelere y debe de acelerarse porque hoy el dato oficial el último dato oficial que tenemos en España es que hay un millón doscientos treinta y una mil setecientos ochenta y dos personas vacunadas con las dos dosis de la vacuna un dos coma sesenta y tres por ciento de la población novecientas setenta y dos mil quitientas noventa y cuatro con una dosis un dos coma cero ocho es decir hay un cuatro coma setenta y uno por ciento de los de los ciudadanos de España que han recibido una o dos dosis si vamos a los datos de Andalucía bueno hay pendientes de administrar todavía un millón setenta y dos mil vacunas seiscientos ochenta y siete más las que llegan como decimos o sea debe de haber vacunas en principio para en poco en más o menos poco plazo de tiempo a ver si podemos duplicar esto y acercarnos a pasar el cinco por ciento primero y después acercarnos al diez en Andalucía ya se han administrado las dos dosis a doscientas veintiuna mil quinientas cincuenta y siete personas que suponen dos coma cincuenta y cuatro por ciento de la población andaluza una dosis se le ha administrado doscientas cuarenta y cuatro mil novecientas setenta y nueve es decir el dos coma ochenta y un por ciento Andalucía va un poquito más rápida que el resto de España en cuanto a vacunación actualmente un cinco coma treinta y cinco por ciento de los vecinos de Andalucía han recibido ya una o dos dosis así que a ver si esto se acelera es complicado que en una semana podamos decir que ya hemos pasado al diez por ciento lógicamente pero bueno a ver si se acelera bastante todavía hay ciento cincuenta y cuatro mil dosis pendientes de administrar en Andalucía más las que vayan llegando esos son los datos de la vacunación y esa es la situación en cuanto como decimos al tema de las vacunas yo sigo con el repaso de la actualidad de la comarca y esta semana se ha producido una visita a lo que se conoce en bornos como el convento de San Jerónimo donde a lo largo del tiempo se ha hablado que si un hotel que si la creación de un espacio aprovechaba por el pueblo bien pues esta semana ha habido un encuentro una reunión una visita de técnicos de la Junta de Andalucía miembros del gobierno local entre ellos el alcalde los han atendido les han enseñado el lugar les han explicado las posibilidades que según ellos tienen el mismo y se está trabajando en ver cómo se puede recuperar este espacio esta misma mañana su alcalde Hugo Palomares nos lo explicaba nos contaba cómo ha sido esa visita y que se pretende que salga de esos primeros acercamientos en este caso a la Junta de Andalucía durante esta semana el pasado miércoles nos visitaron técnicos de la Delegación Territorial de la Junta de Andalucía Delegación Territorial de Cultura y Fomento de la Junta de Andalucía para hacer una visita y una inspección ocular al monasterio de San Jerónimo al monasterio Nuestra Señora del Rosario desde este ayuntamiento llevamos meses trabajando en realizar una propuesta seria y firme para la puesta en valor y recuperación de dicho monasterio por eso lo primero que se ha realizado junto con otra administración es la visita ocular para poder inscribir al monasterio en el catálogo de bienes en el catálogo del patrimonio histórico de la Junta de Andalucía que no estaba ni siquiera catalogado esto es importante porque es la primera figura que se va a tener para protegerlo y hacer frente ante cualquier problema que surja el ayuntamiento está trabajando a través de sus servicios técnicos para poder realizar un proyecto serio de recuperación de ese monasterio ya que entendemos que es un elemento del patrimonio histórico de nuestro pueblo muy importante esto es un proyecto a medio largo plazo pero entendemos que tiene que quedar fuera de debates electoralistas tienen que quedar fuera de los tiempos electorales y está por encima de todo el interés de nuestro pueblo por eso lo hemos iniciado en los próximos días remitiremos documentación la documentación que nos han pedido los técnicos a la Junta de Andalucía y seguimos trabajando para elaborar la documentación en coordinación y en diálogo con los propietarios sobre todo los propietarios que son de nuestro municipio e iremos informando puntualmente de los avances ya que entendemos que es algo que urge y era una asignatura pendiente que teníamos y no podemos dejarla ahí tenemos que decir que la situación jurídica y urbanística del monasterio es bastante complicada es un auténtico galimatías jurídico el que actualmente se encuentra en ese patrimonio histórico pero entendemos que tenemos que defender lo nuestro tenemos que defender nuestro patrimonio y en eso estamos llevamos ya como he dicho meses trabajando ahora es cuando lo estamos haciendo públicamente y esperemos que en los próximos meses y sobre todo en los próximos años tengamos avances considerables porque como digo esto es un proyecto a medio y largo plazo para que en un futuro los vecinos de Borno y el Coto de Borno puedan disfrutar de ese espacio y puedan disfrutar de ese patrimonio que es de nuestro pueblo y hoy se ha dado a conocer en Villa Martín el fallo del premio literario Castillo de Matreras vamos a escucharlo bueno como tú digas tú me avisas Rodríguez vale buenos días a todos gracias por la asistencia y vamos a proceder después de muchos años pues vamos a proceder a la lectura del acta de la convocatoria 2020 del premio histórico literario Castillo de Matreras para nosotros como corporación pues una fecha importante no solamente esto sino la fecha ya de la que se decidió retomar el premio porque significan varias cosas la primera de ella es retomar una actividad cultural que siempre ha tenido mucho calado en Villa Martín y que la crisis los problemas económicos en su día pues se lo llevó por delante hoy no es que estemos en mejores condiciones económicas pero si estamos en disposición de afrontar este premio con garantía y con garantía significa pues poder cumplir con el ganador del premio con el premio económico que supone y con la posterior sobre todo con la posterior publicación de la obra ganadora yo tengo que agradecer también en primer lugar a todos los participantes que han han tenido tiempo suyo del tiempo privado porque son actividades complementarias la actividad profesional que cada uno desarrolla han dedicado tiempo a la investigación a la redacción a presentar el proyecto al premio y esa esa inversión en tiempo y en cariño y en investigar sobre la historia de nuestro pueblo pues siempre hay que agradecerlo y hay que agradecerlo firmemente a todos tanto desde el ganador hasta el que haya quedado en último lugar en el orden que haya establecido la academia y en segundo lugar quiero agradecer especialmente también a la academia San Dionisio de Jerez academia de letras que es la que nos ayuda para y la que siempre lo ha hecho históricamente también en la anterior etapa la que siempre lo ha hecho para fallar el premio y decidir quien es el que más calidad tiene de entre los que se hayan presentado o sea que a ellos que por razones del COVID no pueden acompañarnos hoy si quería mandarles este saludo especialmente por la aportación que ellos hacen y que además sin el concurso de ellos pues sería imposible llevar a cabo este premio deciros que la obra ganadora nos la va a leer ahora en el acta el consejo de cultura que lleva aparejado un premio que es metálico que se ingresará creo que creo que lo firma hoy o sea que igual ya mañana lo tiene en la cuenta bancaria y que posteriormente vamos a proceder a su publicación cuando llegue el momento de la publicación del libro volveremos a convocar y esperamos que las condiciones sanitarias nos permitan hacerlo en convocatoria pública para todos los ciudadanos que puedan asistir y podamos disfrutar de esa presentación hoy vamos a proceder a leer el acta del premio Castillo de Madreda siendo las 19 horas del día 11 de febrero del 2021 y debido al cierre perimetral existente en nuestro municipio decretado por las autoridades sanitarias como medida preventiva frente al COVID-19 se reúne telemáticamente mediante videoconferencia los miembros del jurado del premio histórico literario de Villa Martín Castillo de Madreda 2020-2021 integrado por las siguientes personas presidente Joaquín Ortiz Tardío presidente de la Real Academia de San Dionisio de Jerez de Ciencias, Artes y Letras vocal Andrés Luis Cañada Machado secretario general de honor de la Real Academia de San Dionisio de Jerez vocal Juan Salido Freire vicepresidente de Artes de la Real Academia de San Dionisio de Jerez siguiente vocal Lorenzo Enrique Jaren profesor de Geografía e Historia de Elíes Castillo de Matrega y último vocal Alonso González González jefe de departamento de Geografía e Historia de Elíes Castillo de Matrega actúa como secretario Manuel Pérez Carretero adscrito al área de cultura del Ayuntamiento de Villa Martín asimismo están presentes en la reunión el concejal delegado de cultura Ernesto Rodríguez Domínguez y el técnico de promoción cultural Andrés Jesús Alpresa Moreno antes de iniciarse la deliberación en torno a las obras presentadas a concurso el alcalde de Villa Martín cual Luis Morales Gallardo da la bienvenida a los miembros del jurado y desea que la presente reunión se desarrolle con éxito y normalidad por otra parte uno de los miembros expresa la problemática de celebrar la reunión telemáticamente ya que no escucha bien las diferentes intervenciones probablemente debido a su propia conexión de internet el objeto de la reunión es la concesión del premio histórico literario de Villa Martín Castillo de Matrega 2020-2021 para el que se han presentado las siguientes obras aproximación a la arquitectura popular en la Sierra de Cádiz Villa Martín 1588-1700 el siglo de la peste aproximación histórica al estudio de la peste en la Villa de Villa Martín historia de las calles plazas y paseos de la Villa de Villa Martín la natalidad en la parroquia de Santa María de las Virtudes de Villa Martín en la primera parte del siglo XVI a continuación se pone de manifiesto que hay un trabajo que sobresale sobre los demás aunque habría una segunda obra que también es merecedora de su deliberación los señores miembros del jurado después de haber realizado un profundo estudio de las mencionadas obras y tras amplia deliberación acuerdan por mayoría conceder el premio histórico Castillo de Matrega 2021 a la obra presentada bajo el título Villa Martín 1588-1700 el siglo de la peste aproximación histórica al estudio de la peste en la Villa de Villa Martín y que una vez alierta la aplica resultó ser del autor Juan José Gómez Vidal según el vicepresidente de arte de la Real Academia de San Dionisio Juan Salido el ganador es bueno en su totalidad y brillante en algunos capítulos un trabajo casi de fin de máster y tesis doctoral por su parte el presidente de la academia y a su vez de este jurado Joaquín Ortiz Tardío señala que se trata de un excelente trabajo de investigación igualmente los profesores del departamento de geografía e historia del IES Castillo de Matrera Lorenzo Enrique Jaren y Alonso González González coinciden en que la obra ganadora es un trabajo de investigación muy bien documentado y muy riguroso en cuanto a su contenido histórico por último por último el secretario de honor de la academia de San Dionisio Andrés Luis Cañada quiere hacer costar su felicitación al ayuntamiento de Villamartín por volver a convocar este premio que se consolida como uno de los más prestigiosos en esta materia traspasando las fronteras de la comarca de la Sierra de Cádiz igualmente felicitando a todos los participantes por su trabajo sin más acentos que tratar se levanta la sesión del cual como secretario da el visto bueno de este acta un aplauso bueno y como bien dice el acta el cagador Juan José Gómez Vidal Pepe Gómez Pepe Gómez aquí en la biblioteca Blas Infante y próximo al día de Andalucía le cedemos la palabra para que nos cuente de que ha versado su trabajo que ya podremos verlo cuando se publique el libro y y que nos dé sus impresiones Pepe Muchas gracias Juan Luis Ernesto en primer lugar pues agradecer al ayuntamiento la posibilidad de participación la disponibilidad de medios de consulta que he tenido durante todos los meses de elaboración del trabajo la existencia del archivo histórico municipal es una herramienta básica a la hora de adentrarnos en un trabajo de profundidad y de y de mucha envergadura narrarles las horas que le he dedicado pues como le perdí la cuenta ya cuando llevaba dos semanas o tres pues entonces decidí no apuntarlas ¿no? el trabajo surge pues de una anécdota entre amigos de historia a raíz de un topónimo que conocemos en la localidad pues empezamos a indagar por qué ese topónimo o ese vocablo existe empezamos a a sacar hipótesis lo vas consultando con compañeros de historia lo vas viendo en alguna documentación hasta que advierto en un documento que me llega sobre la sentencia de la cancillería de Granada del pleito de Matrera de un brote pechífero en los arboreos los inicios de de la fundación de la localidad el problema ahí era meterte de lleno en leer las actas capitulares del siglo XVI lo que tenemos documentación del XVII y la dificultad pues a nivel paleográfico que tenía con lo cual la actualización de ese instrumento de esa disciplina era lo primero que tenía que hacer y lo segundo pues ponerme a leer entonces el cuerpo del trabajo se fundamentó esencialmente en hacer una descripción lo más cercana posible desde el punto de vista histórico sin dar una hipótesis por válida si no tenía la comprobación documental e histórica correspondiente de la de la vida cotidiana del Villamartín de finales del siglo XVI y durante todo el siglo XVII historiográficamente a nivel local a nivel comarcal a nivel provincial las referencias de Villamartín suelen ser del XVIII hacia arriba yo siempre he fundamentado ahí quizás por la facilidad de lectura de las fuentes documentales entonces el primer objetivo era hacer un retrato de cómo era la villa la de la fundación la real intentando eliminar de la historiografía tradicional aspectos con cierto encumbramiento con cierta dosis de espectacularidad no se trataba de desmontar nada se trataba únicamente de desnudar y ofrecer al cuerpo de investigadores o a quien lo leyese después la realidad de cómo era aquella villa que había firmado previamente dos años antes la carta a Puebla y había asentado y entonces pues el trabajo vertebra todo lo que son los aspectos demográficos natalidad mortalidad crecimiento vegetativo crisis de subsistencia en la población en una primera entrada después los aspectos generales que circunscribían los aspectos políticos organizativos de un consejo del siglo XVI de nueva creación para ya adentrarnos en diferentes capítulos las causas o los desarrollos de los distintos brotes epidémicos que sufría no solamente Villa Martín como tal sino el reino de Sevilla y en concreto España como país hay un bloque importante que son los procesos endémicos los procesos epidémicos que vertebran prácticamente los dos siglos desde 1507 a 1699 los hemos podido analizar prácticamente como un diario llama poderosísimamente la atención el paralelismo o la cercanía 400 años después con el lamentable y dramático momento que estamos viviendo aunque este trabajo no es una comparativa entre otras cosas porque ni soy experto en virología ni en epidemiología ni además podemos comparar una situación del antiguo régimen 400 años atrás con una situación del siglo XXI pero los elementos comunes saltan a la vista falta falta de instrumentación falta de organización crisis económica ausencia de recursos y sobre todo miedo es la palabra que recorre constantemente cualquier hasta capitulado cualquier documento al que nos acercamos el miedo a lo imprevisto el miedo a lo que ocurrirá y por tanto centré el trabajo en no saber en no tanto quién sino en cómo actuaba el consejo actuaba la gente actuaba el cuerpo social en general esa ha sido la primordial idea añadiendole pues aspectos importantes dentro de nuestra de nuestra historia como ha sido un análisis somero discreto sobre las ferias que era el principal recurso económico de nuestra localidad intentando acercarme a su origen y a su discontinuidad en el tiempo una cosa que me ha llamado mucho la atención los distintos elementos auxiliares que atendieron la pandemia independientemente de la organización del consejo o el ayuntamiento los hospitales las casas independientemente hospital las medidas de seguridad la relación de nuestra localidad con nuestro entorno más cercano cómo era el procedimiento una vez se detectaba un caso de contagio tanto a nivel interno como a nivel externo y intentando comprobar y probar la relación con la ciudad de Sevilla que no era una vía de escape sino todo lo contrario era una válvula de escape taponada mientras más dura era la situación de salud o económica en la villa más apretaba Sevilla a una localidad de reciente creación me quedo con un matiz el 15 de enero de 1603 prácticamente 100 años justo para la fundación el acta capitular es de una valía increíble que narra perfectamente ya no la alarma sino la desesperación de los gobernantes de o nos ayudan o el pueblo desaparece yo lo digo en el trabajo creo que ni la invasión napoleónica ni el terremoto posterior de Lisboa ni las contiendas civiles que el país ha tenido ni los distintos problemas económicos sociales que ha tenido que sufrir en sus más de 500 años de historia le han puesto tan al borde del abismo como aquel brote epidémico en el segundo de la peste atlántica de 1603 es el único en casi 20.000 documentos que han pasado por mis manos y por mi vista es ya la llamada de alarma final la llamada de alarma final y es la que ahora que hablan tanto de curvas o de pico de curvas es el fondo no creo que todos los acontecimientos históricos posteriores de la localidad hayan sido tan a fondo la población supo rearmarse supo reorganizarse se tomaron unas medidas bastante importantes como el arrendamiento de las tierras comunales etcétera etcétera se pidió ayuda a zonas comarcales y la localidad se rehizo pero si me ha llamado mucho la atención ese aspecto importante de de que toque el fondo toca fondo toca un fondo dramático absolutamente dramático y a partir de ahí pues información de carácter religioso en lo que respecta a la colaboración de los antiguos hospitales y un poco de 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 mostrar que otras actividades había en la localidad sus fiestas como era su fiesta del Corpus su fiesta patronal de Santa Ana las dos verdaderas fiestas importantes la diferencia existente entre el Corpus actual y el que se celebraba en el 16 la presencia de compañías musicales y de cantos en la localidad a 400 años hace 400 años éramos una localidad con una con una sensibilidad muy importante donde existía su banda de ministriles propia municipal que había hay muchísimos hay muchísima confirmación de datos que los teníamos los lo has oído pero no lo has podido comprobar y entonces pues ese ha sido el bloque el bloque que he querido transmitir en la investigación es decir a través de un hilo conductor que han sido las epidemias mostrar la realidad económico social político religiosa y popular del Villamartín de inicios del 16 y el siglo XVII fantástico muchas gracias yo quisiera si me permite hacer un pequeño un homenaje si no lo voy a llamar agradecimiento desde el principio sabéis que colaboro con vosotros con ayuntamientos con distintas organizaciones tengo 48 años y en mi vida he notado tanto cariño ni tanta ayuda yo podría empezar por lo típico mi familia en primer lugar por dos que ya no están por mi padre que me leía palabras de libros de historia para dormirnos juntos y por don José Manuel que siempre me animó a trabajar y me abrió de par en par las puertas de ese marcado y yo a su archivo parroquial en su lugar mi familia que son los que han sufrido a este padre bajando en pijama a la una de la noche y decir mira lo que he encontrado y los pobres dicen lo habrá encontrado tu papá por lo menos que no lo entendemos a mi niño ya el mayor que me ha ayudado a contar porque había momentos que la vista ya te molestaba tanto a mis compañeros historiadores porque había llamadas a la una de la noche de sácame de este lío porque no sé por dónde voy a tirar a mi mujer que es la que te ayuda y te aprieta y te echa una mano y muy especialmente a mis amigos a mis amigos de la hermandad y de mis amigos del diario que son los que han sufrido todo lo que ibas encontrando por la noche y no los dejabas a ellos hablar porque tenías que contar lo que habías encontrado por la noche así que ellos se sabrán casi la mitad del libro de antemano de antemano y en general a todos movimiento no familiar personal político más cercano de la mía de mi mujer del servicio municipal de archivo no había documento que no haya pedido que si no se encontraba me ayudaban y todas mis palabras de honor es el primer trabajo que he hecho en el que desde el primer minuto he encontrado la ayuda de la administración de los amigos y de todo el mundo y os lo quiero agradecer me alegro mucho que haya sido así porque en la forma lógica y normal de trabajar para poder edificar y para poder crecer ser agradecido como se dice bien nacido ser agradecido y eso siempre es una condición que tenemos que llevar todos los días por delante y bueno entregarte por último el diploma del premio bueno pues ahí lo han visto el premio Castillo de Matrera importante premio literario que se ha entregado hoy en Villamartín recuerdo el domingo a las 12 de la mañana en Villamartín estaremos en directo con las sopas las sopas que otros años son protagonistas este día en un concurso en el que se pueden probar y demás pues este año nos conformaremos con verlo todo una especie de documental que traeremos y estrenaremos aquí en Canal Sierra de Cádiz en directo será el próximo domingo a las 12 de la mañana no se lo pierda vamos a conocer ahora las previsiones del tiempo que nos traen desde la agencia estatal de meteorología que son estas Hola que tal tiempo estable este fin de semana aunque aún hoy contaremos con precipitaciones en el suroeste peninsular también en el estrecho y en Canarias amanecíamos hoy con intervalos de nubes medias y altas en la península con más nubosidad en el suroeste peninsular con lluvias en las últimas horas al oeste de Andalucía de cara a las próximas horas una baja relativa irá desplazándose hacia el suroeste dejando aún precipitaciones en el suroeste en el estrecho y también en Canarias viento de levante en el área del estrecho y flujo de norte en el Cantábrico que dejará allí algunas lluvias débiles esas lluvias débiles este viernes por la tarde en el Cantábrico con más nubosidad allí precipitaciones en el suroeste peninsular y en el estrecho que podrán ser localmente fuertes aunque irán a menos a lo largo de esta tarde intervalos de nubes altas en el resto de la península ambiente estable en Baleares y en Canarias cielos nubosos con precipitaciones al norte de las islas y viento allí que irá meinando aunque las rachas aún podrán superar los 75 kilómetros por hora las temperaturas este viernes suben lo harán de forma más notable en Galicia bajan en el Cantábrico Oriental también bajan en Canarias máximas de 20 grados que se alcanzarán en Ourense también en Ciudad Real 21 grados en Sevilla y también en Almería este sábado por la mañana cielos nubosos en el área del Cantábrico con alguna lluvia débil y también en el suroeste peninsular y en el área del Estrecho con algunas brumas matinales en la meseta norte en el sur de la Ibérica y también en Baleares en Canarias cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones que podrán ser localmente fuertes e intervalos de fuerte viento allí por la tarde en la península ambiente estable con intervalos de nubes medias y altas y en el área del Estrecho esas precipitaciones que podrán ser más intensas además no se descarta Calima en el sur peninsular sobre todo en Ceuta y en Melilla y algunas precipitaciones al final de la jornada al nordeste de Cataluña las temperaturas este sábado bajan en el norte también bajarán en Andalucía una máxima que volverá a alcanzarse de 20 grados en Eurense 17 en la capital 19 en Zaragoza y en Sevilla 20 grados en Almería nada más nosotros lo dejamos aquí si quieren más información pueden consultar nuestra página web bueno pues esto ha sido todo por hoy disfruten del puente en la medida de las posibilidades y con todas las medidas de seguridad lógicamente nosotros volveremos el próximo martes con el directo aquí en Canal Sierra de Cádiz ya saben a eso de las 12 pero tenemos un directo el próximo domingo lo recuerdo la sopa protagonista la sopa la sopa con casi Z protagonistas aquí en Canal Sierra de Cádiz en ese evento que tendrá lugar en Villamartín a puertas cerradas así que solo lo podrán ver a través de esta casa en directo la 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 presentación de ese documental que no me salía ya estoy yo hoy de viernes yéndome a esta hora que disfruten del fin de semana nosotros los esperamos en 100 montaditos y en sindicato tapa si quieren para que prueben lo que quieran si quieren comida más moderna y eso en 100 montaditos si quieren comida tradicional de la buena de la que de la que la madre de uno es capaz de hacer ¿verdad? y en ese caso pues mi madre tiene mucho que ver pero bueno esperamos ahí que no hay muchísimos bares en la comarca de la sierra donde también y todos además de calidad buen precio también cumplen medidas de seguridad así que si quieren y les apetece ojo porque si no les apetece pues nada háganlo disfruten con cuidadito con atención pero que también nos lo merecemos de vez en cuando también nos lo merecemos que después no podemos ir a tomarnos una cerveza una copa y podemos irnos a manifestarnos 500 porque a algunos les conviene la foto entonces una sí y otra no así que con cuidado yo les invito a que también lo hagan si así lo estiman conveniente si vienen a nuestra casa pues serán bienvenidos a lo mejor le toca hasta un servidor estar por allí ayudando un poco pero bueno bienvenidos serán seguro si van a otros lugares también serán bienvenidos también le darán la bienvenida seguro gracias por su atención volvemos como decimos el próximo martes el domingo recuerden nos vemos en Villa Martín hasta el 12 hasta el 12 chau chau Gracias.